bienvenidos bienvenidas aquí gente un nuevo vídeo y en esta ocasión nos encontramos acompañados con mis compañeros de guerra de batalla kevin robertito y rockcraft buenas tardes es buenas tardes en su país es verdad y en el día de hoy gente estamos jugando una partida de aquí compañeros de peor de romper la cama en el enemigo esto no era parte del trato si preguntan quién está jugando en la calle ya pongan los comentarios definitiva pero a ver a ver qué pasó y este tipo que es con tu vida lo que haces con tu vida puedes comentar a la cámara que haces con tu vida lo que te comente vivir vaya dato perturbador y vamos a por al ataque mis parientes vamos a por los azules vamos a ganar esta partida le rompiste le rompiste que partida más rápida dios mío bueno yo tengo que agarrar todo el hierro posible rockcraft se lo están violando me matan me matan me matan no yo lo mate yo lo mate yo el amarillo no tengo vida no tengo vida pero no tengo vida que como todo un pro voy a ir a por ellos no importa si muero nadie me va a parar porque la maría por arriba el amarillo nos quiere venir tengo porque uno de los amarillos ha venido por diamantes el sigilo me llaman el sigilo me llaman la pintura rosa o que por dios dios mío se ha cayendo uno por pendejo se ha caído uno por pendejo se lo mato uno me lo mato ya me estoy poniendo nervioso esதu esperense esperense no se le ven de graciados no se le ven de graciados es esta de amarillo esta arriba lo voy a matar pico lo voy a matar pico como en el fortnite 1 2 3 cada uno lo compra uno un pico ya tengo pico hermano Si, yo no tengo, levanto a mano, ya fue Donza, Donza, Donza ¡Hemos ganado! Que pro por Dios, esta partida ha sido rápida Vamos, GG Que partida más rápida, vamonos a otra Yo cubro la cama, ustedes atajen Yo hago la defensa definitiva ¿Sabes qué hermano? Mira, tremendo clic que te voy a sacar Ya, deme oro, deme oro, yo cubro la cama con madera y lo demás Deme oro, deme oro, deme oro Yo, y a su bardo me llamo libertad ¡Ravetito, imbécila! Lo peor que le he visto que él por el rabío del ojo Es lo gracioso Bueno, estoy loco, haciendo un puentito más rápido La defensa definitiva Se cae, 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 se cae Me llamo la cama porque me llaman el protector ¡Dios mío! ¡Nadie me va a parar! ¡Nadie me va a parar! A chingas, me violó A ver Bien, vámonos, vámonos a por ellos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A chinga! La protección... ¡A chinga! El verde nos quiere venir, pero no va a poder... ¡Tiene pinta de que nos quiere venir, eh! ¡Tiene pinta de que nos quiere venir! Dale, dale, dale ¡Fámonos, vámonos! ¡acá! Creo que ahí, 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 ahí ¡Muerto! ¡No, arriba no lo pongas! ¡Está veniendo! ¡Uy, no te das cuenta! Que chingres... ¡Qué chingres! ¡Está veniendo! ¡Sale! ¡Rópez la cama! Kevin Los dos, los dos, los dos, yo tengo... Dylamita Y... Nos falta puente, ¡Regresemos! Se marchó Y a su barco me llamó libertad Oh, Rotskart Se murió Se murió Evo, me pueden ayudar porque están mirando a la suele Mirando a la suele ¿Qué caos, güey? ¡Ah! ¡Vaqueros! ¡Vaqueros! Pudo rodearlo, puedo rodearlo Pudo rodearlo, puedo rodearlo Ahí está ahí Pudo rodearlo, voy a rodearlo Voy a rodearlo, voy a dar la vuelta Entertenlo Estaba mirando un poco Me estaba mirando feo el verde Lo he visto, lo he visto, me estaba mirando feo Bueno gente, soy Juanjo Del futuro, y hay que demostrar que los fantasmas Sigue existen, así que, señor editor Pon el video WTF, WTF, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién me ha pegado? El video El video Eso sí es The Gunsters ¡The Gunsters! ¿Use hijo? ¡Nadie me va a parar! ¡Nadie! Acá estoy, Kevin Voy a por el amarito Digo a por el verde el otro en la base que no lo ha dimos tiratami en la dirección entre칸 parammar la patada de la parada de acción en la delとか en cada palabra es la que para la gente más aunque para la escala por el que al edad bueno chi ahí me había miedo porque hay un grande el imperio que no con los del hombre La base mierda Es un diamante mas para alcanzar el El armadura Quiero que los verdes tienen obsidiana Voy a verificar, voy a verificar eso Hola, hola What a four new Uy, lo que le hice Casi le podía tirar a uno, pero mi mierda Espada encantada Vamos Es lo que necesitaba al principio No, me mato, me mate a uno No importa, no importa Y se marcho Y a su barco de llamo Libertad Y en el cielo Descubrir Alguien, un fireball, alguien playing con la fireball Tiene que lanzarse un fireball alguien Eh, no Ya, yo tengo dos Tienes dos Ay, vine acá, está acá abajo Está ahí abajo, matelo Es que te crees tío, a donde te crees que vas Ya Ya, quien quiere la otra, me sobra una Yo, 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 yo No, 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 yo tengo dinamita Así que, déla, déla, déla Al robesito Ya, tengo, tengo dinamita Me la voy a jugar, me la voy a jugar Voy a verificar, voy a verificar si tiene obsidiana Yo voy a regresarme por un diamante más Para reencantar la armadura Yo voy a verificar si tiene Tengo diamantitos Y ahora La pueden cantar la WTF, el amarillo, el amarillo, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, el amarillo está ahí en el centro El amarillo está ahí en el centro, me ha tomado por desprevenido Me quitó las, las esmeraldas Me quitó las esmeraldas, me quitó las esmeraldas Código rojo, tienen que matar al amarillo que está ahí Tiene esmeraldas, no dejen que llegue No Ay, me puede ayudar No dejen que llegue suyo, no dejen que la marillo No Ya, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, por favor Ustedes son Contra desesperados, ya encanté las armaduras A nivel 2 Otra vez A tomar por saco verde Podría ser el fin del hombre arañado ¿Pero de dónde sale? ¿Pero que es salvada? ¿Pero que es salvada? La pregunta es ¿Cómo se están muriendo si ya encanté la armadura a nivel 2? Ellos no tienen nada A chingame, amigo Hay que hacer paz, hay que hacer paz, bro ¿Pero dónde estás, bro? Ya está, ya está, tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Me pienso equipar Me pienso equipar como que... Ese es concentrarse Lo demás es tontería Buenas tardes, ya Porque ya está llegando el verde, eh El verde no está llegado por la isla de los azules, creo Si Me voy a cortar el puente Me voy a cortar el puente Si, vienen por ahí, vienen por ahí He cortado uno Entonces los verdes están yendo Lo tengo un verde aquí, eh Lo tengo un verde aquí Eh, va un verde a nuestra base El verde quiere venir por el lado del azul De velocidad Repito, el verde quiere venir por el lado del azul, eh Y vaya, me lo maté, ya fue Voy a comprar pico Voy a comprar pico, lo compré pico, compré pico Voy a por el verde, listo, vamos a por el verde Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por el azul, por la isla azul, voy a ir por Por el verde con... Con... Te llevo, te llevo, te llevo Ah, Kevin, vamos Kevin Kevin, te pare si tu les distraes Si yo les rompo la cama Yo voy A la base de la Mariota No, hermano, WTF Oye, ese vato Sabía dónde estaba Que tienes rabia, Robertito La partida reñida, dios mío La alta se gana Lo lanzo, juego Ok Solo tiene madera ¿Tiene T? Si, 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 si Ok, me lo distraigo, lo distraigo Matar, romper la cama, romperla Listo, romper la cama ¡Ganamos la partida! Obvio, obvio WTF Me quedo lejos Muerto, vamos Queda, queda uno más Queda un equipo Queda uno de cada uno Vamos, vamos a ganarla La ganamos La ganamos Yo tengo acá un amarillo Si es que no me equivoco Matelo, matelo, matelo Listo, queda Está en su base Ya, el amarillo El amarillo creo que lo tengo por acá Porque estaba en su base Está en nuestra base Ah, chinga No sé Chinga Voy a ir a la isla amarilla Por el lado del verde No, está aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está aquí el amarillo Está aquí el amarillo ¿Dónde? En la isla verde En la isla verde En la isla verde Verde, verde, verde Verde, verde Vamos Está full, está con armadura de diamante Armadura de diamante Atentos, eh Nosotros estamos con armadura encantada Voy a comprar una Fireball Yo pensé que tenía armadura de hierro Y tío con el cuero Yo por eso me estaba dando todo el duro Está aquí, está aquí Sí, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está FK Ah, no, no está FK 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 Le voy por atrás, le voy por atrás Distráelo, distráelo, distráelo Yo le voy por atrás ¿Cómo? Le voy por atrás ¡Cuánto! ¡Distráelo! ¡Distráelo, bro! ¡No! ¡No! ¡Hermano! Tiene cuatro diamantes Ahora tiene cuatro emeraldas No, no me... ¿Te mereces? Que prr... Por Dios Por Dios Tengo... Dijiste, te mando ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Victoria! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! ¡Victoria! Y la squad completa Es una victoria ¡Por Dios! Lo demás Espero que les haya gustado mucho el video ¡Cóganse likes, compañeros! ¡Eh! ¡Suscriba a su canal! ¡No! ¡30, 30, 30! ¡Adiós, amigos! 30 likes, no, 15 likes y volvemos con la squad definitiva La squad más poderosa Indestructible Y comenten cual fue la parte del video que les pareció más épica Si eso Mi parte favorita fue cuando yo me caí Mi parte favorita fue cuando yo me caí La muerte más estúpida La rey que La sacrifica del destino Y nada gente, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, adiós